¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡BRABOS! ¡VAMOS! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo tienes en el centro! ¡Muy bien! ¡Vamos, Caleb! ¡Vamos, Caleb! ¡Vamos, Caleb! ¡Vámonos! 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 ¡Está bien, papi! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Vámonos! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Vámonos! ¡Ay, mamá! ¡Eso es! ¡Jajajaja! ¡Pfalto del pecho! ¡No con la espalda! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, veamos! ¡Vamos, esto! ¡Pégate, mi hermano! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡No eh! Pégate, 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 vamos. ¡Vamos, pégate, Lede! ¡Va a tirar, va a tirar, Cristian! ¡Equina, esquina, esquina! ¡Eso es, Cristian, vamos, vamos, para atrás! ¡Quíralo, Cristian! ¡Vamos, corre, Calé, vamos! ¡Frente, vete, vete! ¡Vete, vete! Calé, vamos, adelante, acá están los llenses. ¡Vamos! María no canta, hace rato No canta, no la canta Pero que de verdad también el equipo no está cantando ¿Van a ir con usted? Sí Pero es que ahorita le dieron a una y entre dos Lo dejaron en el piso y no la cantó Ahora aquí no está cantando ¿Dónde es eso? 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 ¿Dónde es eso?